¡Hola amigos! Bienvenidos a Toy Tester. Mirad, Dinomarino está en la playa. ¡Sí! Hace muy buen día. ¿Habéis visto? Pero hay unas pocas olas. Y no sé si me voy a atrever a bañarme, ¿eh? ¿Pero has venido tú solo, Dinomarino? No, no, ¿qué va? He venido con mi amigo. Con mi amigo Triceratos Buenos Ratos, que está por aquí. ¿Lo veis? Con una pelotita. ¡Hala! Es verdad. ¡Qué bien! ¿Has venido con tu amiguito entonces? ¡Hola! Sí, sí. Hemos venido los dos juntos. Y vamos a jugar a pasarnos la pelota. Venga, toma. Cógela. A ver, a ver que voy. ¡Uy! Ahora yo, ahora yo. Ya está. ¡Ay, venga! Cógela, Triceratos. ¡Ay, voy, voy! Es que se me escapa. A ver, a ver, venga, que te la paso, ¿eh? ¡Uy! Ya está. ¡Ay, me has tirado, eh! Ya te vale. ¡Venga, ahora yo! ¡Uy! ¡Ja, ja! ¡Qué guay! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Dinomorino! ¡Hola! Soy un unicornio gigante. ¿Puedo jugar con vosotros? ¡Uy! Es que tú eres muy grande para esta pelota tan pequeña, ¿eh? Me parece que no vas a poder. ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver, este unicornio... ¡Madre mía, amiguitos de Toytester! ¡Pero sí es gigante! ¡Sí, es súper grande, eh! Yo no sé qué vamos a hacer, unicornio. Es que eres muy grande. ¿Para qué juegues con nosotros? Pero venga, vale, va, que eres muy bonito. Te dejamos jugar a otra cosa, ¿vale? Porque es que esta pelota es muy pequeña para ti. ¡Ja, ja! Es verdad que soy gigante, pero me gustaría intentarlo. No, no, unicornio. Tú eres una colchoneta, ¿verdad? Sí, yo soy una colchoneta. Pues entonces lo que tienes que hacer es dejar que nos subamos. ¡Uh! ¡Así! ¡Ja, ja! ¡Qué divertido! A ver, a ver, a ver... ¡Hala! ¡Cómo molas tu unicornio! ¡Es como un castillo hinchable! ¡Bueno, bueno! ¡Me encanta! ¡Ja, ja! ¡Qué guay! ¡Qué suerte hemos tenido de que aparezca en la playa este unicornio tan grande! Oye, es bonito, ¿eh, Triceratops? Es muy bonito. Lo que pasa es que es tan grande que no nos lo vamos a poder llevar a casa. ¡Mira! ¡Yujú! ¡Ja, ja! ¡He saltado! ¡Ja, ja! ¡Ay, Dino! ¿Estás bien? Sí, 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 claro, estoy bien porque he caído en la arena. ¡Ja, ja! ¡Uy, qué divertido! Sí, sí, sí. Hemos tenido mucha suerte de encontrarlo. Yo la verdad es que ya estaba un poco aburrido de tanto jugar a la pelota. ¡Venga, que voy a pegar un salto gigantesco! A ver, a ver, a ver... ¿Dónde voy a ir? ¡He dado una voltereta! ¡Me encanta! ¡Cómo mola! Oye, Dinomarino, esto es una caña, ¿eh? Sí, es verdad, Triceratops. Voy a probarlo otra vez. ¡Venga, ja, ja! ¡Yujú! ¡Uh! ¡Siempre me caigo, eh! ¡Ay, es que tengo que mejorar un poco mi equilibrio y mi puntería! Yo, sin embargo, lo hago fenomenal. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cuánto equilibrio! ¡Oh, vaya! ¡Ay, te has caído encima de mí! ¡Pesas un montón! ¡Ay, no te quejes! Me alegro de que os lo estéis pasando bien. Oye, ¿puedo saltar desde tu cabeza? ¡Que así será más divertido! Claro, puedes saltar desde donde quieras. Para eso he venido, para que juguéis conmigo y lo paséis bien en la playa. ¡Uy, qué guay! ¡Me encanta! Venga, pues yo voy a saltar desde tu cabeza, ¿vale? Que está súper alto. Es que desde la cola ya me he aburrido un poquito. Bueno, bueno, que voy, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué alto está esto! ¡Uy! Ya verás tú. Me voy a concentrar y voy a trepar por aquí, por tu cresta de colores, que es súper bonita. Y a ver si consigo saltar desde aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Se ve todo el mar! ¡Qué alto eres, unicornio! Sí, ya os he dicho que soy un unicornio gigante. ¡Ya, ya! ¡Qué guay! Venga, voy a saltar, Triceratops. Cuidado, ¿eh? Que a lo mejor caigo encima de ti, que es que esto está súper, súper alto. A ver, a ver, a ver... Me voy a concentrar... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aaah! ¡Bravo, Dinomarino! ¡Has caído súper bien! Sí, ¿eh? ¿Verdad? Parece que lleve toda la vida aquí saltando desde las cabezas de los unicornios gigantes. Mira, Triceratops ya quiere copiar mi idea. ¡Claro, claro! Es que mola mucho. A ver, ya veréis como yo caigo mejor. A ver, a ver, a ver... ¡Uy, casi! He dado una voltereta. Y casi te caes a la arena. Casi te caes a la arena. Y yo no. Y yo no. ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, otra vez. A ver ahora cómo me sale. ¡Uy! Ahora me ha salido mejor que la primera, ¿eh? Se nota que voy practicando. Oye, unicornio, eres súper simpático. ¡Ay, gracias! Mola mucho que hayas venido a la playa, ¿eh? Porque saltar desde tu cabeza y desde tu cola es súper guay.